Fue bastante turbio el por qué abrió fronteras China, y es que fue a raíz del Mundial. Pusieron un partido del Mundial, cuando estaban haciendo el Mundial, y se vio que en las gradas nadie llevaba mascarilla, estaban todos viendo el partido allí, y acababan de salir de... ¿Está hablando...? Luisito, estás completamente equivocado. Las motos esas, las motos esas eléctricas, son el diablo. Muy buenas a todos. Vamos a ver un vídeo de Luisito Comunica, en el que dice que China ya no es como antes, que ha cambiado en tres años de encierro por el bicho. Eso lo han leído en el título, nos encontramos en China. Un país que lleva los últimos tres años completamente cerrado, nadie entra, nadie sale, debido a las circunstancias innegables por las que ha estado pasando el planeta. Un territorio del cual hemos escuchado tanto y a la vez tan poco, que le ha regalado a los noticieros encabezados de lo más exagerados, que si supervisan a su población con drones, multas exageradas por salir a hacer el supermercado. Sí, siento que ha estado en la boca. Y ninguna es verdad, ¿eh? Esto no es verdad. Yo no sé quién se ha inventado esto. Y no multaban a nadie por salir a la calle. De hecho, creo que no nos prohibieron nunca, nunca, aunque os cueste de creer, pero no nos prohibieron nunca al salir a la calle. Lo que sí que tenías prohibido es entrar en según qué sitios, si no te habías hecho el test. Si no te habías hecho el... Josuán, ahora me sale el nombre chino. El PCR. PCR, que por cierto aquí no eran de la nariz, sino que eran de garganta. Bastante menos intrusivos, la verdad. La boca de todos, pero gracias a mitos que realmente no se han confirmado. Y por eso es que me emociona tanto estar de vuelta en este país. La última vez que lo visité fue hace cuatro años, en 2019, tremendo aventurón que tuvimos. Y he notado muchísimos cambios desde aquel entonces. Así que por supuesto que en cuanto escuché que China ya abrió nuevamente para turistas, ya no está completamente aislado. Tuve que buscar un boleto de avión y venirme de una para acá. Vamos a estar aquí unas cuantas semanitas. Y os voy a decir una cosa. Abrió las puertas por un tema bastante turbio. Fue bastante turbio el por qué abrió fronteras China. Y es que fue a raíz del Mundial. Pusieron un partido del Mundial, cuando estaban haciendo el Mundial, y se vio que en las gradas nadie llevaba mascarilla, estaban todos viendo el partido allí, y acababan de salir del confinamiento en Shanghái. De muchísimo confinamiento, donde había gente que había muerto de hambre. Había muerto de hambre, confinada. Y fue terrible, claro. Salir de ese confinamiento, que se quebraron empresas, se murió gente, etcétera, etcétera, para luego ver que en el resto del mundo no estaba pasando nada, pues a raíz de eso intentaron esconderlo y decir, ¡Ah, vamos a abrir! Porque pasó de cero a cien en un segundo, China. De un día para el otro. Así que esperen varios videos sobre este territorio. Planeo documentar cosas que van a estar muy interesantes. Y en este primer video, quiero que abarquemos justo eso, mis primeras impresiones por aquí. Quiero que caminemos, que observemos la vida cotidiana, tal vez que desmintamos o confirmemos algunos de los mitos que se escuchan por ahí sobre el territorio. En general, que nos empapemos de conocimiento, que calentemos motores para este tremendo aventurón. Damos inicio a la travesía en la ciudad de Beijing. Una impactante urbe altísima con edificios por doquier de más de 25 millones de habitantes. Normalmente diría, vamos a darle, pero estamos en China, así que diré, ¡Women Zoban! Uy, esto me emociona mucho. Vamos a entrar al metro de Beijing. Según recuerde... Por cierto, una cosa es que él está en Beijing. Si queréis venir a China, ni se os ocurra ir. Bueno, a Beijing, voy a decir que... ¡Ah, hay ahí! Pero si vais a Beijing, o Shanghai, o... Beijing o Shanghai, estas dos ciudades, no vais a ver China. No vais a ver China. Ir a cualquier otra ciudad, especialmente... O Shenzhen, Shenzhen tampoco. Pero ir a otra ciudad porque están... Parece que fuera Nueva York. Te sientes como si estuvieras en Nueva York. No hay nada especial. Es algo muy impresionante, pero poco accesible para turistas. Empezando porque hay ciertos detalles que están solamente escritos en el idioma local. Así que seguramente aquí dice algo importantísimo de que no... Sí, pues, Beijing está. Pero hay traducciones en inglés, sobre todo en el autobús y todo, hay traducciones en inglés. Dicen el anuncio en chino y en inglés. Y la mayoría de carteles están en inglés y en chino. O sea, si a Beijing le sorprende esto, como vaya a otra ciudad, le va a explotar la cabeza. Le va a explotar la cabeza. Porque Beijing, ya os digo, es de las ciudades que más inglés escriben en todo. Traduce. Pero yo no lo voy a saber. Y también por todo el tema... Ah, bueno, pero estamos hablando del metro, ¿cierto? ¿Sabían que el metro de Beijing tiene más de 20 líneas? Olo Borgo es masivo. Chequen eso. Chequen cuántas estaciones, cuántos puntos de conexión. Vamos a vivirlo. Vamos a moverlo. Algunos de vosotros no tendréis consciencia de lo grande que es Beijing. Yo estaba en Beijing, ¿vale? Estuve de visita en Beijing y estaba en un hotel. No estaba ni en las afueras, ¿eh? Estaba... Tampoco estaba en el centro-centro, pero no estaba en las afueras. Y quería ir a visitar a un amigo que también estaba viviendo allí. Lo miré en el mapa, a ver cuánto tardaría. Y tardaba tres horas y media usando transporte público, usando metro, autobús, etcétera. Tres horas y media para ver a mi amigo que estaba en la misma ciudad. En la misma ciudad. Es de locos. Odio estas grandes, grandes urbes. Pero son horribles. Y Shanghai tres cuartos de lo mismo, ¿eh? Pero en Beijing me parece la peor de todas en cuanto a tamaño. Pues sí diré que la mayoría de la gente en el vagón está usando cubrebocas, pero somos varios los que no. Vean, acá atrás hay unos cuantos carnales que no tienen mascarilla. Aunque sí, en general, les digo, en las calles es mucho más común que los usos. Pues a ver, veamos un poco de cómo... Pero no sé de cuándo es el vídeo, ni cuándo estuvo aquí. Pero en las calles también puede ser que lo estén usando por frío, ¿eh? Por frío, incluso hay mujeres que se ponen la mascarilla porque no se han maquillado. Por ejemplo, la mujer china... ¡Ay, por cierto, es verdad! Dejadme deciros una cosa. Mañana a la una del mediodía, en Hora Española, estaremos en directo con la mujer china, respondiendo preguntas y viendo cosas interesantes y hablando de cosas interesantes sobre China. Así que activad la campanita y así os enteraréis cuando empecemos directo. Pues el metro de Beijing... Me llama la atención... A la una hora española. Una AM. Una PM, perdón. Una PM. Una AM de día. Para ponerte un anuncio. Un dato cool de los vagones del metro de Beijing es que en ciertas líneas cambian las intensidades de aires acondicionados. Entonces, supongamos que ese lado está mucho más fresco, ¿no? Entonces yo quiero sentir el frío, me voy para allá. O de repente ya me ha ido frío, entonces me voy para allá. Y sí, es como bien sabido cuál es el lado del metro que tiene más intensidad en el aire acondicionado. Consejo muy útil... Sí, eso lo dice en la entrada. ...sus boletos del metro, pues los van a ir. Hay unas pantallas que te pone cada vagón, qué temperatura tiene cada vagón, cuánta gente va en cada vagón... Y ya está. ...estar para salir. Y si no lo tienes, mira, ahí te echas un debate con el policía. Tú hablando como puedas, él hablando en chino. No tienen sus boletos, que si no... Sí, porque no te hablarán inglés, ¿eh? Tienes que pagar un bultón. ¡Meme, esto está súper triste! Tristeza real siente mi corazón en estos momentos. Y es que, a ver, yo creo que muchos aquí recordamos el súper icónico video en el canal de Probando Comida Callejera en China. De hecho, es de los videos más vistos que tengo. Pues esta calle donde yo documenté que vendían caballitos de mar y escorpiones y de todo, es la calle gastronómica de Wang Fu Jing, que tristemente ya no existe. Es más, vamos, para que lo podamos calar como es, ¿ok? Esta es la entrada, ¿ok? La misma que documenté hace años. Calen como hoy en día es puro enrejado, está todo vacío. Acá donde todos los comerciantes me gritaban, pásele, pásele. Mira, no sé si es por algún motivo en concreto, pero lo que pasó con el coronavirus y eso, y bueno, y el problema que tiene China, porque China está ahora en una crisis del sector terciario terrorífica, terrorífica. Siempre dicen, oh, China, oh, económicamente China, no sé qué, es un por dentro de una mierda. China está en la ruina ahora completamente, en la ruina completa. Y sí, habrá sectores como el sector energético o alguno de estos que dicen, oh, sí, este sector energético sí que va en auge. El sector terciario está completamente acabado, acabado, porque es que además los alquileres los seguían pagando. Y para que os hagáis una idea, los alquileres de una tiendecita así, sobre todo en Beijing, pueden ir a, yo qué sé, a 10.000 euros al mes, ¿eh? 10.000 euros al mes, tiendecitas así de mierda, sobre todo si están en un sitio popular. O sea, es absolutamente de locos. Los alquileres, sobre todo para negocios, son una ida de olla, pero una ida de olla terrorífica. El güero pruebe su caballito de mar, pruebe su araña, pruebe su escorpión, ya no está. Y de cierta manera podemos decir que esta también es una consecuencia pandémica. Verán, antes de que comenzara la pandemia, empezó aquí en esta región de Beijing, la renovación de la zona gastronómica de Wang Puyin. Entonces, estaban cambiándola, querían que se viera como más moderna, ya la infraestructura ya no la daba, se estaba cayendo prácticamente. Entonces, estaban renovando todo. Pues, cae la pandemia, detienen muchos de los procesos, y hasta el día de hoy, esta obra no se ha terminado. Continúa tal, y como lo estamos viendo, toda enrejada, toda cerrada, toda triste. Entonces, lo amerita, pues vaya que lo hace. Esta calle que muy bonitos recuerdos nos trae a todos los seguidores del canal, donde fue uno de los primeros videos de Luisillo el Gordillo, ya no existe, ya es una cosa solitaria y cerrada. Vaya dato, entristecero. Y el sector de la comida es el que menos ha visto afectado, el sector de hostelería. Es el que menos ha visto afectado, pero os digo, es terrorífico. Y aparte, seguramente esta obra está parada, porque la empresa más grande de construcción china quebró. Y quebró precisamente por lo que os estoy diciendo, porque los pisos están demasiado caros, demasiado caros, y la gente no los puede comprar, tampoco los venden, y se fue a la mierda. Por supuesto, se ha potencializado en China durante los últimos años, así como en el resto del mundo, es el e-commerce, la costumbre de pedir tu supermercado con el teléfono, comida, cosas de la tiendita, ropa, etcétera, etcétera. Por ende, esto ha aumentado el número de trabajadores en este rubro. Y esto, a su vez, ha marcado un gran incremento en la venta de motocicletas eléctricas. Esto está buenísimo, porque... Es más, chequen, vamos a ponernos acá. No, 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 está buenísimo. Y no se escucha ruidoso. Entonces, disminuye muchísimo la contaminación auditiva. No, no, está hablando... Luisito, estás completamente equivocado. Las motos esas, las motos esas eléctricas, son el diablo. Por ejemplo, tienen un montón de problemas ahora en China. Mira, primero, están fuera completamente de la ley, pero están completamente fuera de la ley. Hacen lo que les da la gana. Van por la acera, van por el paso de Ecembra, van por la carretera, van por donde les sale de los cojones. Se apropian de lo que sea. Me han atropellado cuatro veces en lo que llevo yo aquí a China. En España nunca me habían atropellado. Aquí me han atropellado cuatro veces. Cuatro veces. Y no porque no vaya con cuidado. Sino a mi pareja, que es China, también la han atropellado. O sea, y no solo eso, sino que encima, estas motos hay tantísimas y no es desde hace poco. O sea, cuando yo llegué aquí hace siete años, había el mismo que ahora. A lo mejor ha subido un 5%, una cosa así. Pero no ha subido demasiado. Pero para que os deis cuenta, estas motos las dejan en la planta baja. Y lo que pasa es que como todas llevan batería de litio, imaginaros que hay, yo qué sé, en un bloque de pisos de aquí, a lo mejor viven, yo qué sé, 5.000 personas en un bloque de pisos de estos. A lo mejor me he pasado mucho, ¿eh? Pero bueno, por deciros algo. Viven 1.000 personas. 1.000 personas. Y de las 1.000 personas hay 300 motos. 300 motos que están en la planta baja del edificio. Cargándose y eso. Solo que una batería funcione mal, le pega fuego al edificio. Al edificio entero. Y ahí pasa mucho ahora en China que hay muchos bloques de pisos de estos que se pegan fuego. Y claro, como es un bloque de pisos, no se puede salir. Porque el fuego empieza abajo y se va para arriba. Y mueren un montón de gente quemados dentro de edificios. Porque además los sistemas de seguridad antiincendios no son un portento. Y os digo, estas motos para mí son el diablo. Pero el diablo. Porque además esto lo pasaba con las motos de gasolina. La contaminación como tal. Ahora, el que muchas más personas ahora trabajen en este rubro del delivery, que sean repartidores y repartidoras... Pero muchos más. No, no, ni de coña. ... ha también originado muchísimas nuevas ideas de negocio. Clarísimo ejemplo, estos centros que estamos bien. Muy comúnmente en los barrios se venden estos productos de casilleros. En los cuales se te dejan tus compras. Por ejemplo, pediste el supermercado, pero... Esto aquí no existe. ... prohibió que pasaran las personas a los edificios para reducir los contagios y demás. Entonces, ya se ven muchísimo... Pues solo pasó en Beijing y en cuatro sitios. Pero aquí no, aquí te lo traen a la puerta. No me faltaría más. Ha salido una norma esta semana que los paquetes no lo pueden dejar a terceros, sino que tienen que dártelo a ti. Si no, los mutan con 30.000 yuanes. ... para que te dejen tus super, te dejen tus compras. Tú llegas, escaneas... No, no, los traen a casa. Nada más falta. ... y listo. Que ahora estos en particular que estamos viendo no son para esto que les platico. Este es un nuevo concepto de negocio que me parece brillante. Y es que... Ah, vean. Justo alguien llegó. Podemos aquí acercarnos para... Este es el de las baterías, ¿no? Básicamente lo que son son centros de cambio de batería. Claro. Estaba diciendo, claro, aquí vienen, escanean el código, dejan la batería vieja, la ponen a cargar y se cogen la otra. Y también pasa con las baterías de los móviles. Cuando tú te quedas sin batería, pues coges un power bank de un sitio, pagas un alquiler del power bank, recargas tu móvil, lo vuelves a poner y están en todos los lados. ... llegó, sacó su batería, pone la batería vieja. Ah, y estos casilleros también existen para los deliveries de material. No de compras, ni de comida, ni todo eso, sino material que pides como el Amazon. Si compraras en Amazon, si compraras en Amazon y te los dejan aquí. ... a cargar ahí. Y ahora va a sacar una batería nueva. Chequen acá, esa batería ya lleva un día cargándose, lo que sea. La procede a poner en su motocicleta y ahora ya puede continuar trabajando. Con ayuda de nuestra guía traductora, varios de los motociclistas que han pasado nos dicen que cambian su batería tres o cuatro veces todos los días. Una batería más o menos te alcanza de 20 a 30 kilómetros, entonces, si estás trabajando todo el día repartiendo de aquí para allá, claro que necesitas estar cambiando constantemente. Estos servicios, a la fecha en que grabo el video, se cobran mensualmente, cuestan de unos 40 a 60 dólares mensuales y todo lo haces con tu teléfono. Bueno, en China en general es muy normal que la gente pague con su teléfono, es todo con el móvil. Pierdes tu teléfono, se te acaba la batería y chao. Sí. Pero como digo, no se te acaba la batería porque hay sitios donde puedes cargarlo, donde puedes pedir una batería. En cada tienda. Madre mía, no hay absolutamente... Hostia, me gustaría subir un video y enseñároslo. Hay miseria aquí. Se ha acogido un sitio donde hay muy, muy pocas. Además, en Beijing supongo que tienen más orden. Pero si os vais a una ciudad más pequeña de eso, pero esto no es nada. Y aparte las aparcan a tocar una de la otra. A tocar una de la otra. Y encima de otras y detrás y detrás y detrás de otra y todo eso. A veces no se puede ni pasar caminando. Sí, sí, esto no es nada. Nada. No suenan por las calles. Aunque haya mucho tráfico, yo puedo estar grabando sin que se escuche brrrrrr. Está muy cool. Ah, ne, me, me, me. Hablando sobre motos. Wow. Es que te encuentras con motos bien curiosas. Chequen esta. Más que una moto es como un cochecito. Tiene dos puertas. Yo no he visto esto en mi vida. Pero se maneja con manubrio de motocicleta. Está buenísimo. No he visto esto en mi vida. Ahí tiene su cajuelita. Ah, y sí tiene tres llantas. No, pues es lo que es. Es una motocicleta con techo, con cajuela, para que no te estés congelando en los inviernos. Sí, variantes así, ves, por todos lados. Lo que no ha dicho es si es eléctrica o no. Yo creo que sí debe ser eléctrica. Aparte, no hay motos de gasolina, no porque la gente no quiera motos de gasolina, sino porque dentro de la ciudad las prohibieron. No sé si en todas las ciudades, pero al menos aquí, dentro de la ciudad, están prohibidas. Eso supongo que lo hicieron por la contaminación. Pero han acabado contaminando de otra manera. Acabo de comprar un helado. Me gusta cómo te lo dan, Chequen. Para que no te estés ensuciando. Los chinos piensan en todo. Los chinos viven en el futuro. Y bueno, aprovechando que estamos caminando por una de las zonas más turísticas, podemos comentar otro de los evidentes cambios en el país tras años de estar cerrados. Y es que, en efecto, en esta zona, que les repito, yo la recuerdo altamente turística, ya no hay tantísima gente. Para esto hay que considerar un par de aspectos. Número uno, el turismo acaba de abrir hace tres meses. Entonces, obviamente, se va recuperando. Y el turismo, pues, es, por supuesto, de suma importancia, sobre todo para zonas de comercio. No, 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 no. Te estás equivocando, Luisito. En China, el turismo prácticamente no aporta absolutamente nada. En comparación con las demás cosas del turismo, fijaros que antes del coronavirus, que ahora es muchísimo menor, si no me equivoco, había un millón de extranjeros viviendo en China. Un millón, un millón de 1.400 millones. ¿Sabéis qué porcentaje es ese? Yo no lo voy a decir ahora porque no quiero calcularlo. Pero yo calculo, más o menos, que ahora después del coronavirus, si hay 200.000, es mucha suerte. Es mucha suerte. Porque además pusieron una política que hizo que muchísimos extranjeros se fueran del país. Entonces, y el turismo, tres cuartos de lo mismo. ¿Pusieron trabas para el turismo? Literalmente los encerraron durante meses en algunas regiones, tal vez más de un año, de verdad no puede salir. Puedes salir muy limitado. Si hay un contagiado en tu edificio, ya todo el edificio bajo candado, no puede salir nadie. Así que las personas se acostumbraron a entretenerse en casa, estudiar en casa, trabajar en casa, pedir todo desde casa al supermercado. Es verdad. Antes he dicho que nunca nos pusieron limitaciones para salir y todo eso. Tengo que rectificar diciendo que no nos pusieron limitaciones aquí donde vivo yo, pero evidentemente si había un caso, sí que cerraban el edificio entero. Si había un caso donde cerraban todo el edificio entero y en la ciudad de Shanghai la cerraron a cal y canto. Ya he explicado que hubo muertos incluso, muertos de hambre, etcétera. Pero digo, la población que no, donde no había casos y eso, pues no pasaba. Simplemente nos hacían test. ¿Qué curioso? Un buen de gente aquí, fotógrafos pro, tomándole fotos a Ari. Pero un buen. Sí, me siento observada. Sí, sí, sí. Demasiados. ¿Qué? Y no hay de verdad fotógrafos pros. O sea, que vean esos... Cámara grande. Sí, vean esos lentes. Muchos. No, no, no. Ah, a mí también. Yo pensé que era Ari. Yo también. Aquí me pongo. Aquí. Ah, mira. Sí, sí, sí. Qué surreal. Me están tomando fotos mientras yo los grabo. No, pero esto es porque alguien ha corrió la voz, ¿eh? Alguien ha corrió la voz que es alguien importante y de eso y por eso están haciendo las fotos. Aunque sí os diré que si estáis en China os vais a sentir como si fuerais Leo Messi paseando por Barcelona. Sobre todo niños se os quedarán mirando con una cara de... Y siempre suelen... Siempre sueles oír cuando vas caminando por las calles White Warren. White Warren. Que es extranjero en chino. O... Uh, we got a white. Que también es extranjero pero de otra forma más... Más formal, digásemos. Reflejo de la realidad actual, Cheche. Si alguien sabe a qué se debe eso como tantos fotógrafos pros sacando las fotos. Por favor, oriéntenos. Wow. Porque es Luisito. Nada más. Un robot patrulla. ¿Qué tal, eh? Te estamos viendo, te estamos vigilando. Sí, miren, ahí tiene camaritas el robot. Ah, y un hombre ahí dando indicaciones. Wow. Supervisando a la población con un pequeño robot policía. Qué curioso. ¿Será normal ver a esos policías robots? Ha llamado mucho mi atención. Muy curioso. No. Paparazzis callejeros, cochecitos robots de policía que nos vigilan. Un día cotidiano en la zona trendy de China. Bueno, pues ya está, ¿no? Pues... Hasta aquí el vídeo... El vídeo de Luisito. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis. Eh... ¡Paa! Dadle un like al vídeo, suscribiros, y acordaros que mañana a la una, mañana viernes, mañana viernes, a la una del mediodía, hora española, estaremos en directo con la mujer china. No os lo perdáis, que nos lo pasamos y estaremos una horita, no nada más. Porque aquí es tarde, los horarios no son los mismos y... Así que activad las notificaciones, activad la campanita y así mañana os enteraréis. Si no, pues... ¿Qué me va a pasar? Pues no. ¡Hala! ¡Chao! ¡Chao!